1,2,3,4,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 ¡Pase con una sexta! ¡Ojalá que yo la haga en mi futuro! ¡No podamos hablar! Lleva al mar de 3, 4 horas de espera, pero si no hay que deslizar, que se quiere tragar, que se quiere tragar, que se quiere tragar, que se quiere tragar. Como hincha, como... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?